Bueno, el gobernador se entrega en la Universidad de Pamplona, en el ICER, estos recursos que vienen del semestre pasado de la matrícula cero. Estamos hablando de estos recursos y cómo se hace la gestión. Bueno, ustedes saben de nuestro compromiso con la educación, de nuestro compromiso con sacar adelante esta iniciativa que permite precisamente que los jóvenes de las universidades puedan mantenerse en ellas, estudiar, garantizar precisamente su permanencia. Es un esfuerzo grande que ha hecho la gobernación de Norte de Santander en poder entregar más de 11 mil millones de pesos a nuestras universidades y que está garantizando la educación superior. Norte de Santander es pionera en matrícula cero. Fue en Norte de Santander donde nace la matrícula cero y vemos con muy buenos ojos, celebramos que el gobierno nacional haya acogido esta propuesta principalmente de generarle oportunidades a los jóvenes en educación superior. Las oportunidades en educación son precisamente el instrumento para hacer realidad los sueños de nuestros jóvenes. ¿Son más de 70 mil millones de pesos en estos dos semestres? Sí, una gran inversión que suman ya 70 mil millones de pesos, no sólo con los recursos de la gobernación, de las alcaldías, del gobierno nacional, y un gran esfuerzo y un reconocimiento a los rectores de las universidades que hicieron un ajuste en sus presupuestos, se apretaron el cinturón y reemplazaron muchos gastos para poder garantizar esta matrícula cero a nuestros jóvenes principalmente. Gobernador, balance lo que fue la firma del convenio de la RAF y usted anuncia que vendrá en 15 días a la ciudad de Pamplona. ¿Qué noticias podemos entregar a través de esta media? Bueno, esta mañana estuvimos en una reunión con los concejales, con el Consejo en Pleno, su preocupación por el tema de seguridad. Por eso hemos acordado volver en 15 días para hacer una mesa de seguridad y convivencia ciudadana de tal manera que podamos abordar de manera particular esa afectación y esos factores que están afectando la seguridad y la convivencia en la ciudad de Pamplona. Ya le hemos también dicho al alcalde, sin lugar a dudas, él es el líder del municipio, estaremos acompañando este proceso. Y con gran satisfacción cerramos esta jornada en el municipio de Pamplona. Esta mañana nos alegra mucho, de verdad, muy emocionados de haber concretado un sueño, la creación de la región administrativa de planificación RAT, el Gran Santander. ¿Otra actividad de acuerdo a largo plazo, gobernador? En Pamplona tenemos un compromiso de sacar adelante unos proyectos, especialmente en materia turística, lo estamos trabajando con la alcaldía municipal. Es necesario que en el marco de esta noticia que hemos dado hoy, además porque es muy importante, acordamos con el señor gobernador de Santander que la sede de la región administrativa de la RAT quedara en norte de Santander, pero además que quedara en Pamplona. Yo creo que eso es una noticia muy importante porque desde aquí se va a diseñar, se va a estructurar, se va a gerenciar la RAT del Gran Santander. Muy amable, gobernador. A ustedes. Gracias. Gracias.